buenos días a seis y media de la mañana vamos a ver si nos podemos quitar un poquito de calor porque hoy va a apretar el calor de cojones pongo el bicho este chaqueta casco y nos vamos a 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 buenos días comienza amanecer y salimos de ruta y como veis esto no es el destino esto es pues una de las piaggio x9 125 que tengo por aquí en el garaje hemos arrancado ahora mismo son las 7 de la mañana nos llega todavía son las 7 menos poco y nos vamos dirección la playita vamos a estar cuatro o cinco días por allí o lo que se tercie hemos arrancado tan pronto porque es que estamos en ola de calor ola de calor a ver si nos respeta hoy mañana por lo menos porque estos días se ha hecho 40 grados 40 41 grados 42 grados aquí mira los mismos kilómetros que hay aquí para villacañas por 42 grados así que vamos por toda la carretera hasta el bacete por comarcales y luego dirección murcia cuánto vamos a tardar según el chino este seis horas y 20 minutos y no paramos no se probará rápido luego lo miraré he parado un poquito llevamos 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 70 kilómetros 70 kilómetros 70 kilómetros son las las 8 menos 10 de la mañana no vamos mal la temperatura no respeta todavía son hacen 21 grados bueno nos va respetando y quiero avanzar todo lo que pueda antes de que salga el calor a torrarnos bien he parado en el toboso que me pilla carretera campo de cristana todo lo que es la mancha profunda del quijote y sancho panza así que estiran un poquito las piernas ya si nos cascamos antes de parar almorzar otros 100 sí yo creo que sí la motillo no va mal la configuración que le he hecho no va mal ajuste un poquito de duración y tal y vamos decentemente así que vamos un poquito más un poquito más un poquito más vamos a echar un cigarrito no como como decía aquel pero me pongo aquí detrás mejor estas carreteritas aunque son muy largas son muy cansinas pero bueno se hacen kilómetros va despacito 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 la moto va bastante bien y no quiero no quiero seguir diciéndolo porque va como tiene que ir es un motor es un motor o por lo menos eso quiero pensar de hecho tengo de estar de hecho tengo otras dos una subida entre las dos fuera vale vamos a voy a continuar voy a continuar que todavía queda está subiendo el calor son las nueve son las nueve ágil ágil no es ágil no es se va cortando la radio toca cobertura y por aquí Pues primera parada, repostaje He llenado 8 litros y medio Bueno, no va mal Voy a tirar Otros 10 o 15 kilómetros Y para tomar un cafetito Que tengo sueño, macho 8,59 Y he hecho 200 kilómetros Pues a 4 No va mal la historia 4 litros Bueno, pues bien Eso sí, está empezando a subir la temperatura Ya a 32 graditos Ya se nota, eh Ya se nota que esto aprieta A ver Que me voy Se nota que aprieta ya el calorcito Casi me equivoco Pues voy Por fondo El JIN 37 Venga, a ver si llego a JIN Y paro en el JIN a tomar algo Y ya del tirón Y aguanto un poquito más el calor Que luego ya va a ser jodido Tengo que 10 minutos aquí sentado ya No sé yo si me van a servir algo Ni me van a tomar nota aquí Se me ha tardado 45 minutos Y tomando un café Me ha tardado En el JIN Barlos Serranos No paréis En la puta vida Ha sido Pero increíble No se entera ni de dónde vive Para tomate nota 15 minutos No se entera No se entera Madre mía Qué calor Qué calor Qué calor Hace He parado un momentito Aquí debajo un puente Marca 37 grados Me queda poco Pero Lleva por la carretera Está corta Ahora me indica Que me meta por aquí Que pone Excepto vehículos Autorizados por CHS Así que entiendo Que tendré autorización Porque pone que la carretera Está cortada Así que Así que A 600 metros Giro a la derecha Señoría Madre mía Qué calorito Qué calorito hace Qué calorito hace Entiendo que esto En agosto Puede ser normal Pero es que no tenía otros días Bueno, os quiero comentar Antes de que se apague La cámara O antes de que pase algo Os quiero comentar Un poquito Lo del bar Yo Que vaya por delante Que es que no me quiero Meter con la hostelería Porque he tenido hostelería Muchos años Y sé lo que es Pero la leche Es que Lo que os he dicho Era una evasión Se ha ido La hostelería Pero te da Un cuarto de hora Para que me mirase La muchacha La muchacha Claro La muchacha No tiene ni idea De hostelería Ni idea Ni vea Han vuelto a trabajar Porque dice Decía uno Que estaba en una mesa De al lado Dice No, si aquí Están cambiando de camarero Cada dos por tres Yo no sé por dónde Me ha metido El navegador Pero no sé Dónde saca esto Y Es que las pagan poco Joder Dedícate a otra cosa No sé A ver No sé Si no sabes Es que es como Si me meto yo ahora A piloto de helicópteros Y digo que 6.000 euros al mes Es poco Pero si no sé O sea Si no tengo ni idea Pues yo que sé ¿No? Tendré que aprender Es horroroso O sea Es una mala dirección Luego me ha cobrado de mal Luego me dice que no Que está bien Bueno Yo que sé Yo que sé Una Una locura Entonces Concluyendo Creo que Con esta frase Les voy a decir todo Y fíjate que yo soy asalariado No me mola Yo soy asalariado Y Pues eso Emprendedor Pues llámalo X Autónomo Emprendedor Empresario Bueno Llámalo Uno más De los que nos queremos Buscar la vida Joder Y lo veo desde el punto de vista De los dos lados Tío O sea A mí yo cuando me entraba Gente de la oficina De comercial ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto vales? O sea Y mucho Y voy a tener críticas Por este comentario Pero ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? No Yo es que tan solo Mi tiempo vale mucho Claro Y el mío Que estoy arriesgando todo Soy yo el que arriesga todo La empresa Tú no arriesgas nada Tú si vendes bien Y si no vendes También quieres cobrar Y yo no tengo un pozo Donde emana dinero Yo no lo tengo Entonces ¿Qué? Si vales Yo no te voy a dejar Que te escapes Si es que no voy a dejar Que te escapes No voy a dejar Que te vayas ¿Sabes? Me va a interesar Te pagarte X más Para que te lleves Y si te formo Pues digas Te vas Pero tío O sea Que no sabes Ni coger la bandeja Gente Y a la oficina No sabes Ni llamar por teléfono Yo he tenido comerciales Que me han venido fumados Me han dejado las colillas En el portal De la oficina ¿Qué? ¿Qué? Bueno Vamos a lo que vamos Que es Que me he metido Por una vía de servicio Que esto es una guarrería Por eso me marca Que voy a tardar dos horas Porque como llegue vaya así Pues he jodido Así que ya Para el momentito En la primera sombra que vea Lo quito Y que me meta Pues aunque sea por la autovía Me da igual Si trata para ir a 90 Voy por la autovía Pero por aquí Es que no viene a 30 Así que Vamos para allá Que con estos baches Se mueve la cámara Estoy cruzando Murcia Temperatura Según la moto 39 grados Un calor Con la chaqueta Y con todo Pero es que Es que ese todo debate Que podíamos abrir aquí Protecciones en la moto En verano A 39 grados Sí Elección propia Tiene un pase Obligatorio Yo que sé Yo ahora mismo Por aquí Sí Llevo los pantalones O las protecciones Los guantes Los otros buenos Los llevo detrás Que es que Me han quedado pegados Me han quedado estos Pero Sí, sí Yo creo que es esencial Es esencial Llevar las protecciones de la moto Haga lo que haga A esta gente que va en chanclas En pantalones cortos Por la autovía Me parece una Una temeridad Terrible Vamos Terrible Es que ni aunque vayas Hace 20 kilómetros Sabes Pues una chaquetita de verano Yo por mi parte Sí Ahora Os dejo A vuestra elección Lo que queráis comentar Pues estoy cruzando Murcia Que me ha metido Por una revuelta Porque estaba en la carretera Anteriormente Que os he dicho Cortada Y me está Y estoy flipando Me tenía que cruzar Murcia Me ha metido por un polio Bueno El Google Mapeste Es una castaña Tío Para estas cosas O cuando quieres hacer Entonces Cuando quieres hacer Rutas Pocomarcales Yo que sé Que tengo todos los programas ahí Pero bueno Esto es lo más rápido Lo pongo y me voy No lo he preparado Pero Me he tenido que meter Digo Voy a cruzar Murcia ya Aunque sea por la autovía Porque es que si no No avanzo Y me quedan pocos Y me quedan 80 Y pocos kilómetros Voy a avanzar un poquito Y ahora En cuanto cruce Murcia Ya me vuelva Me quite la ciudad grande esta Pues vuelvo a las comarcales Pero es que ya veis El tráfico que hay Y son las 12 La 1 y 4 Ya veis el tráfico Que hay macho Hay tráfico Pero lo prefiero Porque si te pillas Este tráfico Por las comarcales Ahora saliendo De los polígonos Ya es cuando Me llego a morir Va a parecer Que siempre estoy parado Porque si Pues no Pero es que no aguantaba Que cerquita Me quedan 30 Y pocos Pero hace calor Mira tengo esta oreja Esta oreja Que no se si es mía Se va a quedar un rato ahí Pero bien Todo bien Quitando el calor Yo siempre digo Y quedaros con este consejo Que quitando todo lo malo Está todo bien Que hace calor Si Que no es la mejor fecha Para ir en moto Si Pero yo me estoy cruzando Con gente en moto Eso si Algunos van en pantalones cortos Que parezco un cansado Yo Parezco yo Lo hago decidir Cada uno que haga Lo que le dé la gana ¿Verdad? Que yo luego iré A lo mejor en pantalón corto Cuando llegue Pero joder Meterme por una autovía Tío Me da Cosa No sé Estoy pensando Que que será Cuando este año Porque Yo no tengo carne a 2 Es una tontuna Que no hice Sacándomele Cuando era más joven Y estoy ahora Estoy ahora con el A2 Se lo saca a mi hijo ahora Y el del coche Y yo antes del final de año En principio Quiero tenerle ¿Qué será cuando Cuando tenga yo el A2 Y haga un poquito de limpieza Del garaje? Porque de estas Yo te digo Ahora mismo en el garaje Tengo tres de estas Tres Piallo De X9 Las compro oferta Las arreglo y tal De Spinner 2 De Spinner no los Creo que los venda En la de Vibarian Pues a lo mejor vendo alguna Y hago un poquito de limpieza Y a lo mejor me pillo Una motito más grande ¿Qué será? Un motito más grande Yo voy a por una Tenere 700 Es que BMW Lo veo muy pesado ¿No? Las que la tengáis ¿Qué opináis? No sé De unas 700 Que no es que vaya a ser más ligera Pero no sé La veo un poquito más ágil Para lo que yo busco También por caminos Y tal Luego si me da por bajarme Otra vez para Marroco Para ella El Vespino no lo voy a dejar nunca O sea O sea Va a seguir Va a ir a aventuras De hecho En septiembre Ya me voy otra vez Esto es un no parar Pues entramos en la manga Huele a mar La verdad es que hace un bochorno Mira, 33 grados Y hace bochorno El tío gruñón del tiempo Joder Como me decía uno en otro vídeo Colegas ¿Qué hace más que quejarte? Joder Te quejar de todo Pues sí Me quejo de todo Cuando no tengan miedo Convertimos en viejos gruñones Aún así Me mola Anda, mira Llegamos a A Girilandia Lo que pasa es que esta zona No es tanto de Girilandia Es más española Por decirlo de alguna forma De siempre Creo O no No lo sé He llegado 420 Venga 420 kilómetros Para pisar la playa Y la motito Ahí Estamos en San Javier La manga De más menor Estamos en la playita Hace un bochorno De cojones Mira La playa Será muy bonita Pero a mí A mí Yo no soy de playa O sea Rebozarme en arena En el desierto Aquí Aquí Es que hace mucho bochorno Perdonadme Para que nos guste la playa Pero donde se ponga Para mí El norte Ahora el fresquito Toda España Es preciosa Pero que me tiro Como he estado ahora En julio En Gijón Y comarca Entonces cada uno Tiene su preferencia No soy de tostarme al sol